Si ustedes se meten a internet y buscan Fat Cat Art, van a ver algo insólito. Obras de artistas súper famosos y conocidos, obras clásicas, incluso hasta la Mona Lisa, pero con un gato gordo y peludo. Es el gato del artista Slavda Petrova. Ella decidió que iba a hacer una réplica de cuadros muy famosos, pero incorporando como personaje principal a su gato. Por otro lado, Leonardo Granato es un artista plástico argentino que ha creado una técnica de pintar realmente increíble. Pinta cuadros con los ojos, así como lo escuchan. Van a ver ustedes cómo lo hace cuando vean el reportaje. Y sus obras pueden llegar a costar más de 2.500 dólares. Y Natalie Irish plasma a personajes reconocidos como Marilyn Monroe de una manera única. Utiliza sus besos como instrumento. Vamos a ver qué más hay en este arte original. Esta adorable y regordete gato naranja se llama Zaratustra y gracias a su dueña ha logrado ser protagonista de pinturas tan emblemáticas como la Mona Lisa, la persistencia de la memoria, el grito, entre otras famosas obras de arte. La dueña del gato se llama Zaratustra y ha llamado a su arte Fat Cat Art. La artista imprime la imagen y la coloca en la pintura, imitando la técnica del autor original de la obra. Gracias a esto, sus pinturas obtienen un look contemporáneo. Con esto, Svelana busca romper distancia entre el espectador y la obra, creando un nexo que el observador puede reconocer con facilidad. En este caso, el menino Zaratustra. El término arte contemporáneo se utiliza para definir las expresiones artísticas creadas desde 1960 hasta la actualidad. A comparación de antiguas muestras de arte, este busca hacer ver el mundo de otra manera y romper las reglas establecidas. Para mí es arte todo lo que permite o admite una segunda visión. Si lo admite, es arte. Si no, es un objeto cualquiera. Además del arte de Svelana y su pequeño gato, hay otros artistas que han buscado una técnica o un concepto único. Natalie Irish es la artista que pinta con sus labios. Utiliza como herramienta sus besos para crear obras de arte como retratos de Marilyn Monroe, Elvis Presley, entre otras figuras. Lo compré en un pedazo de tispo y vi una pintura de la pintura. Estoy bastante segura de que hubiera una actual luz. Y yo pensé, ¡ah, puedo pintar con eso! Natalie utiliza una técnica parecida al puntillismo. La artista sufre de diabetes desde su último año en la universidad. Utilizó el arte como canalizador de sus emociones. Ahora dona gran porcentaje de lo que gana con sus pinturas a la Fundación Research Foundation and American Diabetes Association, que colabora la investigación de la diabetes en adolescentes. Algunos artistas con el objetivo de poder diferenciarse de los demás han adoptado técnicas muy peculiares. Leandro Granato es un pintor argentino que, escúchelo bien, pinta con los ojos. La técnica de pintura ocular la descubrí tratando de encontrar algo distinto dentro de lo que era mi carrera artística. Argentina Estuve dos años desarrollando la técnica, pensando cómo iba a ser. Después de un desarrollo de tratar de ver las pinturas, probar pigmentos distintos, saber qué era lo que me hacía mal, probar con mi ojo. Sus pinturas pueden llegar a costar entre 300 a 2.500 dólares en su página web. Además, entró al libro Replays de Inglaterra, en la sección de nuevos artistas. Dice que ha recibido más críticas buenas que malas. Y asegura que no le importa qué tipo de emoción genere, con tal de que logre hacer sentir algo a las personas. Ya estamos lejos de las impresionantes pinturas de Picasso, que evitaban a la imaginación con la mezcla de figuras inanimadas y objetos vivos plasmadas en sus obras de arte. No todos logran transmitir con su trabajo final. Algo realmente criticado en el mundo artístico. Hacerlo no encierra ninguna dificultad creativa, ni ninguna dificultad de talento, de preparación, que además ellos resumen como habilidades. Este tipo de obras han causado revuelo en la sociedad. Algunos lo llaman arte. Y los detractores, basura. Lo cierto es que han originado reacciones en el sector tradicional. Tal vez ese sea el mensaje. La intolerancia a la que la sociedad está asumida. Recordemos que el arte es subjetivo y que existe de todo y para todos. ¡Gracias!